buenos días hoy 10 martes 21 de abril de 2015 en esa oportunidad voy a filmarles un poco descubrió la ciclovía esta parte les voy a filmar para todos ustedes en mi canal de youtube la ciclovía que corresponde a la avenida josé granda donde hemos iniciado está a unas tres cuadras del cruce con la panamericana norte anteriormente les había filmado la parte de la ciclovía que corresponde a la avenida josé granda dominicos como ustedes recordarán desde el óvalo ese límite de san martín de porres con el callao usted puede menos tampoco descuidado el municipio de la municipalidad de san martín de porres no se abastece sus recursos para hacer limpieza la vía la vía pública y la gente descuidada deja sus desperdicios en la vía donde estoy transcurriendo la ciclovía esta es la llamada avenida josé granda en el distrito de san martín de porres y voy a firmarles ahora que hoy voy a firmarles hasta la parte donde iniciamos la vez pasada en el límite de callao con san martín de porres como ustedes recordarán me estoy regresando a mi trabajo comunidad es clásico ustedes ya saben en mí me voy en bicicleta a mi trabajo todos los días seis días a la semana hago una hora 35 de ida y una hora 20 de regreso me ha permitido sacar unos músculos poderosos no se imaginan yo les recomiendo no sólo para poner es vuelta a las piernas los muslos la parte de los muslos y piernas sino para adquirir un buen ritmo en en lo sexual esto imprime un ritmo una resistencia en lo sexual y no sólo en el nivel cardíaco sino en el nivel de la fortaleza de las piernas ustedes ya se imaginarán jajaja estoy acá pasando esta parte es un poco de es un poco crítica es el cruce con la avenida república de chile voy a tener paciencia para no ponerme en riesgo voy a tener paciencia para no ponerme en riesgo acá voy a voltear un carro entonces sigo mi camino aburrido abuelo abuelo madre que doy e la cosa tía ya sabes las costas a veces aquí en la zona no puedo entender como la gente se esta mirando esta llama de detención a la alcaldía de San Martín de Borja por el destruido Y también a las personas porque la Municipalidad de San Martín de Porres tiene un horario, como toda la Municipalidad, un horario preciso para el recojo de desperdicios de la basura en la calle. Pero la gente no respeta los horarios acá en el 6-3 de San Martín de Porres. Y botan sus desperdicios en cualquier lugar, siempre en la ciclovía porque a la vereda nos fallaron tostados, no les conviene. Ya me estoy acercando al cruce con la avenida Universitaria. Este es un bonito tramo. Parece una autopista para bicicletas. Es la cosa. Es la cosa. Me deslizo suavemente, muy elegantemente. Tengo que aplicar los frenos muy levemente, como que acabo de poner a mi bicicleta. No solo estos aditivos que ven la palanca, el cambio tipo palanca, sino unos frenos que como ustedes pueden ver ahí, unos frenos Shimano que son prácticamente de poder, digamos así. Entonces esto, cuando uno imprime la perilla del freno, hay que tener mucho cuidado. Yo le pedí a mi amigo Lalo, que mantiene bicicleta, hace mantenimiento, Lalo Bike, Lalito. Le pedí que lo ajuste, que le haga un ajuste que no sea brusto, porque como yo voy a veces a toda velocidad, me excedo a veces de los límites. A veces siempre el imprudente valga redundar, y cuando se imprime el freno no debe estar muy asegurado, porque la bicicleta con freno Shimano se planta en seco como freno de poder de carro, y puede haber un percance serio. Me permitió ponerle estos mangos rojos a mi, muy bonitos. Estos mangos rojos, que hace juego. Voy a frenar un poco con esta, que hice ahí. Retador, la bandera Perón. Es decir, para señores de la Municipalidad, haciendo mantenimiento al jardín. Hay un amigo Kahn. Un poco asado el perro, no me soporta la broma. Miren ustedes sus ojos. Tiene un cruce, tiene un cruce con un siberiano. Por la cruzada. Allá ustedes pueden ver al fondo. Esa es la avenida Universitaria. Y es donde estoy transcurriendo la avenida José Granda. Ya seis minutos cincuenta y cuatro segundos de esta grabación. Estoy muy contento, haciéndoles esta filmación. Acá un regalo del destino. Un regalo del destino. Bonito. La alegrada de la mañana. Ya para donde me voy. Me voy por acá. Después retomo, voy a aprovechar que esta, abre que voy, que esta en un roja. Es la cosa, acabo de esperar que pase, que cambie la luz a verde, porque cruzar, cruzar así es una imprudencia, voy a adelantar un poquito. Allí ustedes ven mi cartuchera, el sed de, una cartuchera donde tengo el sed para parchar las llantas, en el caso de que tuve la clase, luz verde y cruzo, es la cosa. Esta es la avenida Universitaria. Estoy transcurriendo, cruzando la avenida Universitaria. Y acá me voy a detener. Y no reconté cuando la niña. Me voy a detener para esperar que, que cambie la luz y pueda cruzar. Allá ustedes pueden ver la continuación de la avenida José Granda, esto es la ciclovía. Es hasta el callao donde vamos a llegar, donde empecé a firmarles ahí en el óvalo. Y ahí me voy a detener la filmación. Me parece muy agradable esta mañana y espero, y firmarles para todos ustedes estas secuencias en la calle. Para mí es un recuerdo, será un recuerdo muy grato, porque yo pienso emigrar al extranjero alguna vez, no en muchos años más. Depende de lo que me vaya, porque también tengo planes de retomar la universidad. Si eso ocurre, voy a suspenderlo todo, pero me gustaría, de todas maneras, darme un paseo por otros lados del Perú. Y por qué no en países cercanos como Ecuador, Colombia y Venezuela. Y también me gustaría ir a Panamá, por la selva del Darien, para poderles filmar. Entonces, para mí, estas filmaciones que les entrego, no solo representan un divertimento para ustedes, para que la pasen entretenido. Si no, para mí, para mí, se convierte en un grato recuerdo, un testimonio de lo que he pasado, de lo que he vivido acá en Lima, Perú. Abre que voy. Entonces, seguimos en la avenida José Granda. Voy a ver, San Martín de Porro no es un barrio muy... No es un barrio exclusivo, es un barrio de gente de clase media baja. Hay gente que vive en San Martín de Porres. Son gente acomodada, pero la mayoría, casi todos son provincianos. También he visto extranjeros, sobre todo, venezolanos, argentinos. No argentinos, colombianos, canadienses. Justamente, un amigo de nosotros, que vive en San Martín de Porres, es un sacerdote estadounidense, que conocemos de la familia hace de los años 70. Abre que voy. Vive en el sitio de San Martín de Porres y conduce una parroquia. Conduce una parroquia acá en San Martín. Entonces, es un barrio, digamos, amigable. Porque si bien es un distrito amigable, diría así. Porque si bien hay un poco... La mayoría es una zona reprimida. No representa mucho peligro en cuanto a violencia, de robos, como en otras partes de Lima. Acá el asunto está controlado. Y yo lo he dicho porque acá hay más extranjeros de lo que yo pienso. Porque yo he visto a algunos extranjeros, sobre todo en los años 90, europeos y canadienses, viviendo allá, justamente allá por donde vivo. Para el lado más al norte. Y con límites a los olivos. Pero, esto no representa la violencia que se vive en otros distritos. Lo más fuerte que ha habido acá en San Martín de Porres, han sido... Han sido pandilleros, asesinos, y ya poco a poco han retrocedido. Hay mucho control policial. No en presencia, sino en servicios secretos, así les dio. Porque San Martín de Porres fue, en su origen, creado en los años 50, como un barrio militar. Interés del ejército peruano y sus facciones ancestrales que defendían el imperio Tahuantinsuyo. Como ustedes podrán deducir de esas premisas, y con lo que se verifica, San Martín de Porres es un barrio, en su mayoría, poblado por provincianos de la Sierra del Perú. ¡Abre que voy! ¡Abre que voy! ¡Es la cosa! ¡Es la cosa! ¡Es la cosa! Entonces, como les decía, este es un barrio, en su mayoría, habitado por provincianos de la Sierra del Perú. Y justamente se relaciona con lo que les dije al comienzo, que este barrio, San Martín de Porres, es un barrio interés, creado con interés de... hacer un núcleo de conciencia, de gente en despertar el pro patriótico, pero desde el punto de vista del servicio secreto. Ustedes pueden ver acá cualquier persona, como ese señor, ese señor, esa señora, una persona que no parezca militar, esa señora que estaba riendo allá, cualquier persona. O incluso quien les habla. Usted puede deducir muchas cosas a la persona que ven, pero aparentemente, estos son gente común y corriente. Sin embargo, son agentes del servicio secreto del ultraestado peruano. Porque ustedes deben saber que el Perú se convirtió en un ultraestado peruano con los intereses de las facciones ancestrales que defendían la continuación del Imperio de Tahuatizu y en su segunda era de luz. Entonces, acá, con San Martín de Porres, con ustedes no lo crean, el que se mete a San Martín de Porres es prácticamente, como se dice, fichado. Porque es fotografiado, es filmado, es grabado. Acá en San Martín hay sensores de todo tipo y han participado los servicios secretos y no solo dinero, sino intereses, dinero para tecnologías de vigilancia, incluso espectral, sino intereses de Estados Unidos. Intereses, como le digo, de Estados Unidos de América. Una demostración de esto es este poste, este poste que conduce cable de energía eléctrica. Esa es una red que va hasta Los Olivos por la avenida Universitaria. Esta es la avenida 12 de Octubre. Esos postes los ha puesto, son de fabricación industrial peruano-estadounidense. Esto es el poste. Cuidado, tío, buen carajo. Ustedes si se acercan para que sea la avenida 12 de Octubre, es la avenida 12 de Octubre, cruce con José Granda. Si ustedes pueden verificar y se acercan un día por acá, van a notar la calidad de esa industria, la calidad diferente. Incluso el matiz del material, el color, se ve totalmente diferente y de inmediato alude a una industria estadounidense. Como les digo, acá en San Martín de Porres, es un barrio militar que en sus inicios también fue interés de Estados Unidos de América. Y una de las demostraciones que dejó palpablemente la ingeniería estadounidense fue el diseño y la construcción de la avenida Tomás Valle, que va desde la Panamericana Norte hasta el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Esa avenida Tomás Valle fue diseñada por arquitectos e ingenieros estadounidenses. Y si ustedes transcurren por la avenida Tomás Valle, como les digo, desde el cruce con Fiore en Panamericana Norte, hasta el cruce con Tomás Valle y Angélica Amarra, van a poder notar el diseño, el ancho de las pistas, el ancho de cada carril, el ancho de la verma central. Está sentada ahí firmada, firmada la obra estadounidense en esta avenida Tomás Valle. ¡Abre que voy! ¡Abre que voy! ¡Eh, la cosa! Entonces, es muy agradable para mi transitor por la avenida Tomás Valle, sobre todo cuando me voy a Lima Plaza, a Centro Comercial Lima Plaza Norte, desde mi casa. Voy por la ciclovía de la avenida Tomás Valle, que está un poco sucia, pero eso facilita mucho el tránsito. Acá un amigo acá, ¡Ah, ah, ah, ah! Haciendo la suya con un rico menú, con un rico desayuno, menú marino. Y hablando de menú marino, acá podemos ver, apreciar, una belleza. ¡Abre que voy! ¡Abre que voy! ¡Eh, la cosa! Nos apreció una belleza marina. Diosas del mar. Entonces, estamos llegando acá, al final de esta filmación. Esta es la ciclovía de la avenida José Granda. Y recordarán ustedes que anteriormente les he filmado desde ese punto donde dice Municipalidad del Callao, bienvenidos. A partir de ese óvalo empieza la provincia constitucional del Callao. Y acá, en esta esquina, cruce con esta avenida, termina el distrito de San Martín de Porres. Voy a cruzar. Acá esta bajada es un poco complicada. Y como ustedes pueden leer ahí, ahí empieza avenida Los Dominicos. La avenida José Granda termina ahí y la prolongación debería llamarse también José Granda, como hace años era así. Pero, se le cambió el nombre y se le pone la continuación avenida Los Dominicos. Entonces, voy a detener la grabación y espero que les haya hecho agrado esta filmación y me despido hasta otra ocasión. Les habló César Ignacio Quiroz Cariga acá desde Lima, Perú. Entonces, me despido hasta otra oportunidad. Gracias. Espero que les haya gustado. Hasta luego. Ahí yo compraba mi aceite dos tiempos cuando iba con mi bici moto.